La esposa al lado amando, porque son de vital importancia, Dios bendiga su vida, sierva de Dios también, bendiciones, profeta ¿Alguien está listo? ¿Alguien está listo? Si usted vino a jugar el cultito, el cultito ya terminó para usted Pero si usted vino a provocar algo esta noche, usted es de los míos Si usted está listo para que la mano de Dios se mueva, usted será uno de los que serán intervenidos por el poder del Espíritu de Dios Mire, desde pequeño yo aprendí Que yo no tengo que ser de aquellos que se unen al culto Yo soy el culto vivo Vamos, miren yo tengo un pleito desde ayer para venir aquí Y yo creo que a los brujitos hoy se les acabó el cuento Porque para mí a flores viene un tiempo sobrenatú Ay, 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 ay ¿A dónde están los hijos? No, 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 no ¿A dónde están los hijos? Aquellos que se saben comportar No por... Espérate, espérate Quédate parado A mí me enseñaron a adorar No por el título que a mí me dieron Ni por el cargo en la iglesia que me dieron Yo no sirvo a Dios Y ni me siento como el muy muy Porque sé que si no puedo adorar ahí abajo Mucho menos voy a poder adorar ahí arriba Escuche por favor Usted que vino a juzgar lo que iba a pasar aquí El culto terminó para usted Este culto es para los locos Este culto es para aquellos que viven por fe Y no por la razón Este culto es para los que tienen fe Y no para aquellos que le andan buscando Mire, mire Yo me voy a echar unos cuantos enemigos aquí Porque entre el diablo y yo Tenemos una mala amistad Mire, mire Yo no sé qué clase de Dios a usted le presentaron Pero el mío caminaba sobre las aguas Yo no sé a qué Dios tú le sirves Cuando yo hablo de mi líder Yo no puedo quedarme quieto El tipo le dan unos panes y unos pescados Y el tipo los multiplica No me diga que eso es normal No me diga que eso es normal Eso es anormal Si acaba el vino En la boga El tipo agarra agua Y en vez de darle un refresco Le sigue dando vino A los que ya estaban ahí Me voy a meter en problemas Yo no vengo a ser amigos aquí Así que si usted quiere levantarse Y sentirse ofendido por los cuentos Lo que yo voy a decir Usted puede irse Al final Esto no Esto no se trata de ti Ni de lo que tú Piensas Porque Dios no cabe en tu cabeza Ni en tu bolsillo La Biblia dice Que él es alto Y ancho Nadie puede Job pensó debatir Con el Dios de los cielos Dios le contestó ¿A dónde estabas tú? Cuando yo le puse el fundamento A la tierra ¿A dónde? A Bashama Ayúdame No estoy predicando todavía Vengo a incomodar Algunos cuantos Usted me ayuda a incomodar Porque la verdad incomoda Yo me cansé De los cultitos Que ya la gente sabe el patrón Apertura Lectura Alabanza Adoración Ofrenda Prédica Y nos vamos para la casa Lo que ustedes no entendieron Es que el culto no se basa Con un programa eclesiástico El culto Pablo dijo Preséntense En sacrificio vivo Y este Será el culto Racional Ay, 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 ay En pocas palabras El culto Hace rato que empezó A las cinco de la mañana Yo ya estaba No, 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 no Espérate, espérate, espérate Para alguno de ustedes Salir de aquí Se acabó el culto Tan mal enseñado Yo salgo de aquí Y mi culto todavía sigue Porque la palabra racional Tiene que ver con un culto Continuo Se me fueron dos o tres No me importa Yo le vengo a decir a usted Usted va a salir de aquí Por esa puerta Y usted va a salir hablando en lengua A usted la gente le va a decir Pero que te pasó No, la gente carnal No va a entender las cosas A su nombre A su nombre A su nombre A su nombre Me cansé De reunirme con mis hermanos Y que no pase nada Yo vine a que pasara algo esta noche El diablo dijo El diablo dijo Tú no vas para ningún lado Lo que él no sabía Que cuando Dios te llama Aunque el diablo se ponga en frente Nosotros vamos a cruzar al otro lado Levántame la mano Levantame la mano Si usted está listo de verdad Ay Señor Ay Señor A su nombre A su nombre Escúchame Usted tiene mucha hambre esta noche Y vamos a cerrarle la boca A los criticones A los murmurones Dios está aquí con nosotros Parece ser Que el evangelio No es para gente cuerda Tú quédate con tu título De teología y seminario Módulo 1 Módulo 2 Módulo 3 Quédate con esa cosa Pablo no entendió Quien lo votó Saulo de Tarse No entendió Por qué quedó ciego Después de tener un encuentro Pablo no estuvo Tanto tiempo indisipulado A Pablo Alguien le puso la Alguien le puso la mano Y los ojos se le abrieron Los que saben Biblia Ya saben lo que estoy soltando No existiera un Timoteo Si no hubiese existido Un Pablo Que le dijo No apagues El fuego del ton Escúchame Necesitamos Con urgencia No cristianos Sino escogidos Hoy cualquiera puede agarrar Dios mío La Biblia entre el sobaco Ponerse corbata y saco Y fingir Que ese hombre es llamado por Dios A mí la Biblia me enseña Que aquellos que son llamados por Dios Son aquellos que están pasando proceso tras proceso Son aquellos que están siendo criticados Murmurados Y que siempre andan hablando mal de él Porque aquellos que son llamados Tienen un problema con el infierno El infierno no ataca lo que no tiene propósito Y usted y yo sabemos que hemos sido llamados No para agradar gente Sino para cumplir La buena nueva Alguien tiene que levantar la mano aquí A su nombre A su nombre Aleluya Yo estaba sentado en la última banca Y de repente me puse a llorar Porque tuve una visión Y yo vi que una luz entró Y yo le dije al Señor gracias Porque hoy tú vas a hacer algo Cada vez que yo miro esa luz La noción del tiempo se pierde Cada vez que entra esa luz Más de alguien tiene que ser sanado Cuando cada vez que yo veo esa luz Yo tengo que ver algo que nunca había visto antes Ay, 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 ay Si aquí hubiesen veinte, quince o diez Esa luz siempre hubiera aparecido Escúcheme Este culto No tiene que ver Contigo Tiene que ver con él Si tú veniste A entregar culto Un culto sin sacrificio No es culto Yo sé que te duele la espalda Yo sé que de repente No estás de acuerdo con algunas cosas Que yo voy a decir Pero tu culto No tiene que ser parado Por aquello que todavía no se te ha revelado Nosotros gritamos Porque ya hay cosas que ya se nos fueron reveladas Ay, 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 ay Vengo a hablar con la gente Que está cansado de corritos Ellos quieren gloria Ellos quieren unción Ellos quieren salir para allá Empoderados Llenos de la gloria Llenos de autoridad Hay alguien aquí Que pueda decir Eso es lo que yo quiero esta noche Ay, 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 ay Todavía no estoy predicando A su nombre A su nombre Ay, Dios mío Ay, Dios mío Aleluya Levante su mano Por favor, levante su mano Hay gente siendo ministrada Yo no y he predicado todavía Y que está esperando Abra su boca Usted sabe como conectarse con Dios Usted que dice Que Dios lo usa Usted que dice Que usted es evangélico Abra su boca Un arabazo anda Algo se está moviendo Cuidado con los Cuidado servidores Tengo servidores, pastor Tengo servidores Hay gente que va a empezar A ser libre totalmente Yo voy a contar hasta tres Levante su mano Hay enfermedades Dios mío Señor yo quiero predicar Pero haz lo que tú quieras hacer Yo voy a contar hasta tres Usted va a sentir un fuego En su vientre Estoy viendo los vientres ahora Estoy viendo vientres ahora No solo de mujeres Sino de los hombres Levante su mano Hay cosas que se van a acabar hoy Hay cosas que se van a terminar hoy Suban el nivel por favor Uno Levante su mano Servidores no me toquen a nadie Solo vele Dos No lo siento Vamos, 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 vamos Vamos, vamos Vamos, hijo Dos Ay, yo siento el poder de Dios ahora Cuidado con esa mujer de ahí Y Tres Reciba Ahora Cuidado 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 esa mujer de allá Recibe, recibe, recibe Cuidado, cuidado La luz se está expandiendo La luz se está moviendo Recibe, recibe, recibe Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Ahora, 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 ahora Cuidado, cuidado Brujo Pa' fuera Pa' fuera Diablo Suelta la gente Declaramos sanidad hoy Servidores Servidores Servidores, tráiganme a la gente que está recibiendo Servidores, muévete, muévete, servidor Muévete, servidor Y kabazoa El poder de Dios El poder de Dios Adora, 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 adora Traigan a�aya, señorita de atrás Tráiganmela, tráiganmela Servidores, muévete Servidor, muévete Servidor, muévete Echabajaya Y kabaja Suban Suban Yo no vengo a jugar aquí Allá está, allá está, allá está, allá está El poder de Dios Mira, 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 mira Allá atrás, allá atrás, allá atrás Atrás está cayendo el poder Atrás está cayendo el poder Hay muchachos que van a empezar a sentir el fuego Habla en lengua Cristiano, habla, habla con tu papá Cristiano, habla con tu Dios No te quedes callado Trae la, trae la, trae la, trae la Necesito un servidor aquí a la paz conmigo Vamos, vamos, necesito un servidor Vamos, no me dejen solo Paso como anda Acércamelo, acércamelo Hay un pastorado contigo Veo mucha gente contigo Y Camajaya, dice el Padre Lo que veniste a buscar Lo que veniste a buscar Es la impartición De lo que yo tengo Te voy a dar Mírame, 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 mírame Recíbelo Y Camajaya remo Vamos, 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 vamos Yeshua, Yeshua, Yeshua Se metió Dios aquí Se metió Se metió Se metió Se metió Se metió Me babasó Camajaya Mírame, batería Esa señora que está ahí Sí, no, no, no Ella, tráela Marra, maja Endala, maja Yareboche, maja ¿Quién es? ¿Quién es María? Tienes que alabar a Dios 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 Usa, maja Darabasó, maja Alaba lo que Él está aquí Alaba lo que Él está aquí Hay una sanidad para tu vida Isamahandereboche Kamahandarabajaya Padre que el nombre poderoso de Jesús Eso termina hoy Yo, dice el Señor He traído A tu familia A mis pies Dice el Señor He sido fiel contigo Indarabasóamahandarabajaya Y dice el Señor Mírame María El Señor está diciendo Mazocotamahay Andalabramoseamaham Dice el Señor Nadie de tu familia Se va a perder Yo tengo a las mujeres De tu casa Dice el Señor Las tengo en mis manos Dice el Señor Y nadie se va a perder Ellos tienen ministerio Y yo lo voy a levantar Dice el Señor A causa de tus oraciones A causa de tu lloro A causa de tus ayunos A causa de tu búsqueda A causa de tu sacrificio María está sana Recibe Vamos, vamos, vamos Yeshua Yeshua Tienes que levantar la mano aquí Yeshua Padre En el nombre de Jesús Eso se quita ahora Y hoy Recibas tu milagro Tómalo Que vas a hacer Vas a adorar O te vas a poner a ver Dios le está hablando A los que están adorando Dios le está hablando A los que saben Estar en intimidad Disculpenme que estoy hablando En lengua Ven, ven, ven Hasta aquí Hasta aquí Levanta tus manos A la parte Tuya Yo estoy viendo Un muchacho Es como un blanquito Él Y estoy viendo En la visión Estoy viendo Tatuajes en la visión Tiene como unos números Aquí ¿Cómo se llama? Ese hombre alto Que vive Que se congrega En nuestra iglesia Es un hombre alto Blanco Él vive en la palmilla Él es Familia De la líder De la palmilla ¿Cómo se llama? Johnny Has hablado conmigo Tú me has dicho esto Parece que es tu hermano No sé quién Dice el Señor Dice el Señor Yo, dice el Señor Lo he rescatado Y a veces se aleja Es inestable Dice el Señor Mírame Dice el Señor Él es un evangelista Desde niño Lo han Lo han Lo han criado En el evangelio Él y su generación Me pertenecen Dice Jehová Nadie Nadie se va a perder Dice el Señor Van a ministrar juntos Dice el Padre No se pasa el 2024 En que lo veas aquí Dice el Padre 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 Que mi palabra Mi presencia Irá con Él Él me está viendo Ahora mismo Dice el Señor Y ya va Johnny Johnny Cristo te ama Johnny Cristo Cristo te va a levantar Jesús te va a levantar Y hoy Envío la palabra Hasta donde tú estás Recibe el Padre Checa más Levanta la mano Por favor Que locura es esta Esta es la locura Del Evangelio Jesú 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 Le voy a dar Treinta segundos A todo aquel Que vino Por oración Que vino Para que oráramos Por él Y por ella Después que yo Suelte el micrófono No me ande buscando Yo estoy más cansado Que usted Yo viajé Muchísimas horas Para estar aquí Un ramahandarere Seke Usamahaya Ussekamahandere Debo ser Jesú 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 Eres bienvenido Aquí Tú estás aquí Tú estás aquí Levanta su mano El de camisa blanca Camisa blanca El que tiene Mírame Luis Luis Shekamahandara Basoko Venga Escucha el nombre De Luis Irramahandara Basoko Otamahaya Levanta tus manos En el nombre de Jesús Todo lo que estaba parado Todo lo que no estaba bien Imahandara Basoko Otamahandara Sin duda En mi mano Buenos días Gloria a Dios Va a caer una unción Sobre tu vida Prepárate Estoy viendo aceite Que cae sobre tu vida Había un ministerio Que se estaba pagando Dice el Señor Hoy lo levanto Y lo activo Amashekamahaya Prepárate Luis Dios te va a levantar Dios te va a levantar Amén Jesús Adora al Padre 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 Jesúa 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 Yesúa Levanta su mano Dígale Señor, estoy aquí Dile Señor Yeshua Jeshua 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 No vas a contagiar a nadie Tú te vas a contagiar de la unción Estás lista porque tu cuerpo no va a aguantar No te vuelvas a poner gorro No te vuelvas a poner mascarilla Que eso termina hoy Dios me dijo llámala Porque se acabó Se acabó medicamento, pastilla, visita al doctor Se acabó Diagnóstico termina El diablo no tiene parte ni arte en tu cuerpo Tu sangre, tu pulmón Esca, va, anda, la razón Prepárate dice el Señor Porque vas a profetizar Eres mi profetiza Eres mi profetiza Eres mi profetiza Eres mi siervo ¡Receme! ¡Receme! Ella quedó sana Ella quedó ¡Receme mujer! ¡Tómalo, tómalo, 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 tómalo! ¡Sama handa de bazooko! ¡Se va la enfermedad! ¡Se va la enfermedad! ¡Yesú! ¡Ay Dios mío! Tómalo, tómalo! Dentro de un momento me bajaré para ministrarlos a todos Guarden paciencia, solo levanten sus manos Levanten tus manos Levanten tus manos ¿Sabes por qué? A veces no me gusta hospedarme En las casas Yo sé que hay un buen corazón Una buena intención Pero si yo hubiera seguido allí Todo lo dicho No lo hubieras creído Es por eso Que a veces nosotros necesitamos alejarnos Levanten tus manos Hija Yo te bendigo Esa es la dirección que tengo delante del Espíritu Santo de bendecirte Y declaro sobre ti Sobre los tuyos Que nada ha sido en vano Sé que has llorado Sé que hay veces que te has hecho la fuerte Y para poder reunir a esta convocatoria de personas Este montón de gente Costó demasiado Pláticas entre ustedes Ya anoche platicando No sabían cómo va a ser Pero Dios lo va a hacer No sabía ¡Muy sinrynna! ¡Muy sinrynna! Muy sinrynna! ¿Quién es Múium? ¿Quién es Múium? Como eh? ¿Cómo es? Osco, osco, osco Corso Levanta tus manos Uno de tus hijos Es como el más pequeño ¿Dónde? Tráelo Tráelo Vamos, pero que corra Yo no tengo todo el tiempo del mundo para estar acá Tráelo, tráelo, tráelo Tráelo Espíritu de Dios Dáselo a Él Dáselo a Él Yo te veo en el piano Y yo no veo a Él tocar batería Levante la mano aquí Yo sé que usted casi no entiende lo que estoy hablando acá Pero vienen años, dice el Señor Donde no vas a ministrar solo la alabanza No van a ministrar solo la alabanza Dice el Señor Voy a levantar, dice el Señor Una iglesia ni de 100, ni de 200, ni de 300 miembros Tu iglesia será de 500 ¡Esta vajaya! Prepárense porque todavía le resta mucho camino Prepárense a porcento alto Se va a expandir a la izquierda y a la derecha Y dirán, Emanuel, hasta aquí Jehová Hasta aquí Jehová Alguien tiene que alabar a Dios ¡Aleluya! Durante su mano, dígale Señor Un toque de tu presencia lo que necesito Yo no sé quién es Brenda Ipamahangarabahaya A esta mujer Dios la va a bendecir Por cuanto ha servido y ha creído a la visión El servicio de esta mujer Le ha agradado al Señor Dice el Señor Tienes que creer a la visión de tu pastor Yo no sé quién es tu pastor Pero tú tienes que creer Hay una sanidad que tú estás pidiendo Y lo voy a hacer por cuanto me ha servido Por cuanto has ayudado a la obra del Señor Tú pensaste que Dios iba a quedar con todo lo que has hecho Aún estando enferma ha venido a la casa del Señor Yo sé que me ama Yo sé que me ama Dice el Señor Recibe Recibe ahora Recibe ahora Recibe ahora Escucha el nombre de Api Api, Api, Api Api Estoy viendo esas tres letras Api, Api, Api El problema de profetizar Cuando hay personas que no entienden lo que está pasando Luego se pierden de la palabra Estoy escuchando el nombre de Api Estoy también escuchando el nombre de Diana Diana, 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 Diana Diana, Diana Y camajan darabazota Mira que extraño Porque cuando yo te veo a ti Yo veo a esa señora que está ahí Cuando yo te veo a ti Yo estoy viendo a esa señora ¿Quién es esa señora? Ok Y ramajan darabazaya Por eso tú entendiste que la palabra es Yo tengo a las mujeres de tu casa En mis manos Tú no vas a regresar atrás Tú estás casada Ese hombre está aquí ¿Dónde está? ¿Dónde está? Y ramajan darabazota Tómense de las manos Hay un ministerio que se va a activar hoy Hoy Levanta tu mano Uramajan darabazota Prepárense Prepárense para lo que viene Porque lo que viene Porque lo que viene Es poderoso Es poderoso Dice el Señor Ay Dios mío Estas manos Serán usadas Para hablar por los enfermos Para ministrar a la gente Dice el Señor He puesto sobre tu vida Un espíritu De valentía Y de dominio propio Prepárate Dice el Señor Porque vas a guiar A muchas mujeres Mírame 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 Vas a guiar A muchas mujeres Vas a orar Por mucha gente Necesitada Deja de tener miedo Y deja de esconderte Dice el Señor Es tiempo de activar Lo que yo he puesto Sobre tu vida Ay Y tienes que creer Dice el Señor Tienes que creer Por un nuevo tiempo Te voy a sacar Dice el Señor Del anonimato Sé que te has desgastado Sé que has sufrido Sé que te has costado Sé que la gente No ha creído mucho en ti Pero dice el Padre Dice el Padre Yo voy a levantarte Yo voy a posicionarte Yo voy a dar Hay un proyecto Que va a nacer este año Prepárate Que yo voy a entregar El presupuesto Prepárate Dice el Padre Yo veo una construcción Como ustedes Amasé Que te desveje Padre gracias Dios mío Dios mío Déjame esa mosfera Una O me voy a bajar Los servidores Oren Para que la gente reciba Hay un contrapeso Que acaba de entrar Ahora Espíritu Santo ¿Sabes qué es lo raro? ¿Sabes cuál es el espíritu Que está aquí ahora? De la incredulidad Levante su mano Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Deja de estar poniendo La mirada en mí Yo no tengo ningún poder Es Dios Es el que tiene el poder No soy yo hija Es Dios Por mucho tiempo Has llorado Ya estás desesperada Pero hoy El toque De la presencia Del Señor Quitará el llanto Y Taramaya Yo no sé Qué fue lo que te pasó Pero veo tristeza Yo no sé Qué pasó en casa Pero estás En el mejor lugar Y Él te va a consolar hoy Hay consuelo Para ti Yo declaro sanidad Sobre tu vida En el nombre de Jesús Oro por tu sangre El toque de la presencia De Dios Está sobre ti Estás lista Hija Porque después de hoy No vas a hacer la misma Recíbelo ahora Él está aquí Más 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 Veniste por eso Y te vas ahí Completamente llena Recibe Mi amor Entre millares Y millares Mi amado es El más bello es Entre millares Y me llame Jesús No vas a poder aguantar tanta presencia ¡Ay, mis hijos! Veo que el diablo ha querido desenfocar Y veo la palabra proceso sobre sus vidas Tiene que ver con provisión lo de ustedes Oro al Señor para que dentro de seis días Ustedes puedan ver la fidelidad del Señor Prepárate Porque te has atrevido a vivir por fe Y yo, dice el Señor No debo avergonzado a mis hijos Nada hará falta de ahora en adelante Prepárate Nombre de Jesús Yo sano tu corazón Sé que hay momentos donde te alejas Y sé que hay momentos donde quieres estar cerca No ha sido muy fácil estos siete días Porque pareciera como que Dios se alejó de ti Pero no se ha alejado de ti Y le has preguntado al Señor Pero por qué Dice el Señor Todo es parte de mi propósito Mira cómo hace tu corazón Bástate de mi gracia Dice el Señor Hay un poder que se va a perfeccionar Vas a testificar Hay algo que está pasando en tu cuerpo Vas a ser un hombre Hay mucha gente que ha estado orando por ti Y yo declaro en el nombre de Jesús Que de aquí Usted va a salir como nuevo Y para más aire No está triste Está hecho Dice Dios Hay gente que vino con mucha fe Y yo declaro en el nombre de Jesús Y por eso es tanta crítica Dice el Padre A una misma gente La gente que ustedes pensaron que eran sus amigos ¿Se acuerdan? Dice el Señor No lloren por ello Dice el Señor Yo soy un Dios de justicia Y todo aquel Que quiso hacerles daño Y hablar mal de ustedes Se darán cuenta que mía es la venganza Dice el Señor Fueron injustos Fueron injustos como ustedes Hay algo que se está produciendo Dios mío Dios mío Dios mío Dice el Señor Ustedes no me lo pidieron Pero voy a empezar a agregar Dice el Señor Por cuanto han sido fieles Obedientes Dice el Padre La motocicleta La vaga Si me siguen sirviendo Dejarán de vivir donde viven Y voy a entregarles un lugar El Camajay Mi amado El Camajay Esta es la fe que hay en el pueblo Entre millares Y millares Música 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 Amén. Amén. Allí estuvo mi mano. Allí estuvo mi mano. Dice el Señor, te rescaté. Te quité muchas cosas, dice el Señor. Fui yo el que quité muchas cosas, dice el Señor. Para que vinieras. Pero este año te voy a devolver, dice el Señor. Porque has cumplido. Inclusive cuando te estabas cambiando, hablaste conmigo, dice el Señor. Te puedo ver cambiándote, emocionado. Dice el Señor, este mes de febrero, ahí por el 23 de febrero, dice el Padre. Vas a recibir una llamada, dice el Padre. Es del extranjero. Es la Mahaya de Moshe. Una Mahaya de Moshe. Yeshua. Yeshua. Levanta tus manos. Yo no te voy a tocar la mano de Jehová hasta aquí. Hace rato que estás recibiendo. Recibe más. Más. Más sobre ti, más, más, más. Amén. Amén. Vamos a tener que escuchar testimonios de este evento. Vamos a tener que escuchar testimonios poderosos de este evento. Abra sus ojos, por favor. Quédese ahí donde está. Usted dice, pues ya me cansé, está parado. Usted para otras cosas es bueno esperando. Pero cuando se trata de Dios, somos unos desgraciados. No nos gusta sacrificar nuestro cuerpo ni nuestro tiempo. A su nombre. A su nombre. Usted me aguanta ahí donde está un minuto. Amén. Usted está de acuerdo a permanecer ahí por un minuto. Diga conmigo, yo sé lo que quiero. Dígalo, por favor, convencido de verdad. Diga conmigo, yo sé lo que quiero. Ahora, por favor, piensa en lo que quieres. Ya pensaste en lo que quieres. Por eso la gente no recibe nada porque no sabe ni lo que quiere. Ya pensaste en lo que quieres. Ahora, por favor, piensa para qué lo quieres. Escucha. Yo estoy listo para soltar este micrófono. Yo no puedo dar más de lo que Dios no quiere. Le voy a decir algo. Los momentos proféticos de unción no son ni suceden cuando usted quiere. Ni funcionan a la manera que usted quiere. Tampoco usted puede manipular a Dios para que él lo haga a la forma suya. Naamán pensó que llegando a la casa donde estaba Eliseo iba a ser sanado. Y Naamán era un hombre de guerra. Era más fortallón y serio que tú. Tú no eres ni la... Mira, tú ni le llegas a la estatura de Naamán. No, hombre. Naamán elige agarrar lo mejor para entregarle al profeta. Primer principio. Parece que la gente que no es cristiana sabe honrar más a Dios que la gente que pasa orando y ayunando. Lea su Biblia, no sea cabezón. Y usted va a entender que Naamán no fue consagrado en el altar. Tampoco tenía conocimiento de Biblia. Pero él sí sabía que cuando uno va delante de la presencia del Señor no puede ir con la mano vacía. ¿Va a hablar de dinero? No. Voy a hablar de tu tiempo. Voy a hablar de tu disposición. A su nombre. Y Naamán llega esperando que Eliseo le atienda. Y adivina qué. Naamán prepara caballos. Prepara plata. Prepara oro. Para llevarle al profeta Eliseo. ¿Están aquí todavía? Bien. Y cuando tocan la puerta. No salió Eliseo. La Biblia no describe que estaba haciendo Eliseo. Pero lo que sí sé. Es que Eliseo tenía un criado. Un mandadero. En Guatemala nosotros le decimos un cholero. Un mensajero. Y el mensajero abre la puerta. Y Naamán como tenía una posición. Donde todo mundo le respetaba. Donde todo mundo estaba a su disposición. Él pensó que él iba a ser atendido. Por la posición que él tenía. Segundo principio. La posición que tú tienes. No revelará. Quién tú eres en el mundo espiritual. Porque hay gente. Que son pastores. Pero el mundo espiritual no los conoce. Por eso la iglesia no crece. Por eso no hay milagros. Por eso no hay palabra revelada del oculto. Porque parece ser. Que Jeremías. Este adolescente. Parece que. Le enseñaron el principio. Que para ver lo oculto hay que orar. Y la oración de este siglo. Es para pedir cosas materiales. Ya no es para pedir lo oculto. A su nombre. Nosotros los ministros. Cambiamos la oración. Y esa es la diferencia. Entre un cristiano común y corriente. A alguien que fue escogido. Porque el que está escogido. No tiene sus ojos sobre esta vaina de la tierra. Tú te pones triste cuando no hay plata. Cuando no hay money. Cuando no hay ahorro en el banco. Te frustra. Porque tu corazón está ahí. Y tú pides. No para que Dios te use. Sino para tener. Cosas materiales para estar bien. Y así poder agradar y adorar a Dios. Esa es la única diferencia. Entre algunos. Pero escúcheme. Y ahí llega Naamán. Y se da cuenta que Eliseo no le atiende. Y le dice. Yo quiero hablar con Eliseo. Contigo no tengo absolutamente nada que hablar. Me lo llama ahorita mismo. Que esto es serio. Y para algunos de los que saben. Biblia. Tienen que entender que Naamán tenía una enfermedad. Que la medicina no lo había curado. Ni los brujos. Ni los remedios caseros. A su nombre. Algunos de ustedes están enfermos. Pero ustedes esperan que yo me hunte aceite. Y poniéndote mano en el. Hay cosas. Que Dios. Te va a poner a hacer a ti. Para que tu sanidad llegue. Escúcheme. Porque en la historia. Yo me doy cuenta. Que Eliseo. Nunca le puso la mano a Naamán. Para que fuera sano. Y algunos de ustedes. Y algunos de ustedes. Esperan. Que a veces los predicadores. Te pongan la mano. Se fueron dos o tres. Segundo principio. Diga conmigo. Obediencia. Al parecer Naamán se enojó. Porque no se hizo. A la manera que él lo pidió. Porque según él. Era la posición que tenía. Le tenía la legalidad. La autoridad. De que el profeta. Pudiera ser lo que él. Más sin embargo. Más sin embargo. No tuvo el valor. De decirle absolutamente nada. El profeta. Y aunque podía hacerlo. Usted tiene que entender. Que habrán momentos. Como ahora. Que alguno de ustedes dirá. Hoy el culto no estuvo bueno. Yo no entendí. Lo que pasó ahí. Nosotros no podemos perder el tiempo. Con gente. Con esa clase de concepto. En la cabeza. Cuando tenemos. A un líder. Que era. No normal. Era. Sobrenatural. Usted no puede andar por allí. Diciendo que es cristiano. Si usted es normal. Porque los anormales. Cuando le dan un diagnóstico. De enfermedad. El anormal dice. Eso es lo que dice el hombre. Pero yo. Tengo una biblia. Y la biblia establece. Que por su llaga. Yo. Fui. Curado. Ah. No, 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 no. Hay alguien que tiene que cambiar. Su manera de hablar. Y ahí está Naamán. Naamán tiene una enfermedad. Que ni tú ni yo. La pudiéramos soportar. Era algo en la piel. Entre llaga. Y descascarándose la piel. El tipo tenía una mala apariencia. Y algunos teólogos. Estudiosos de la biblia. Dicen que. Tenía un mal olor. Más sin embargo. Una de las criadas. Están en la casa de Naamán. Le dice que. Hay alguien que puede sanarlo. Pero el primer error de Naamán. Es que se va para el lugar equivocado. No se va para donde el profeta. Se va para donde está un rey. A su nombre. El problema es que a ti te dice. Lo que tienes que hacer para recibir tu sanidad. Y tú esperas. Que el 100% lo haga el Señor. Hay dos cosas. Dios sana por misericordia. Pero la mayoría de veces sana porque alguien tuvo fe. Escúchame. Y ahí está Naamán. El mensajero le dice. Mira Naamán. La única manera. Para que tú puedas ser sanado. Es para que tú puedas ir al río Jordán. Y te puedas zambutir. Siete veces. Diga conmigo Jordán. ¿Sabe cuál es el río Jordán? El río Jordán es uno de los ríos más sucios. Tiene que leer historia. Naamán dice. A ese río sucio me voy a meter yo. Donde yo vivo. Hay ríos más limpios. Dile al profeta que mejor yo. Que me mande para donde están los ríos. Eso bonito como de cristal. Eso bonito. Parece ser. Que lo que hace el profeta. Es darle las instrucciones. Para que ellos puedan ser sanos. Para que él pueda ser sanado. Hay enfermedades que llegan. No por una falta. Escúchame bien. No porque llegó nada más así. Hay enfermedades que llegan. A causa de falta de perdón. Tú conoces a la hermana de Moisés. ¿Sabe por qué se enfermó la hermana de Moisés? Porque habló mal de su hermano. Hay enfermedades. Que te van a llegar de la nada. Y tú vas a decir. Pero yo soy el hombre. Ma'am. Me cuido demasiado. Y ahora que raro que estoy enfermo. Algo dijiste. Algo hablaste. Mírame aquí cabezón. Que estoy hablando contigo. Tú que lloras cuando estás enfermo. Algo tú hablaste. En contra de alguien. De Dios. Hay enfermedades que no son hereditarias. Ten cuidado. Porque de tan necesitado que estás. Podés seguir cometiendo errores. Mi Dios es un Dios de orden. Usted usa esa palabra para otras cosas. Pero para lo que realmente interesa. No ocupa esa palabra. Se me fueron dos. El Dios del orden. Le dice. A Naamán. Lo que tú tienes que hacer. Para ser sano. Siete veces te zambute. Y vas a quedar limpio. ¿Sabe qué? Naamán no quiso. Hay algunos de ustedes. Que necesitan un milagro. Pero el mismo Espíritu Santo. Que está dentro de ti. Da testimonio de ti mismo. Y tú sabes. Cómo estás con el Señor. Tú sabes. Tú sabes. A quién tienes que pedirle perdón. Tú sabes. Que hay que pagarle. A aquel que te prestó. Tú sabes. Que tienes que pedirle disculpas. A tu pastor. Aunque no aplauda. Esta es palabra de Dios. Aunque usted no diga. Dígame. Escuche. Y parece que Naamán. Se zambute la primera vez. Y se ve el cuerpo. Y dice. Pero ¿por qué no me estoy sanando? ¿Cuántas veces eran? ¿Cuántas? ¿Cuántas? Hay cosas. Hay cosas que no suceden cuando hacemos las cosas a medias. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces? Yo aprendí. Que cuando estoy aquí. Yo lo voy a entregar absolutamente todo. Hay gente que viene de muy lejos. Hay gente que viene de muy lejos. Y hay gente que viene supuestamente a un culto. Y solo se zambute una vez. Aunque usted no me diga amén. Aunque usted no grite amén como al principio. Yo le dije al Señor. Yo no vengo a ser amigo ni con los pastores. Ni con los evangelistas. Yo vengo a predicar la santa palabra de Dios. Y el Señor me dijo. Mientras estaba sentado allá. El Señor me dijo. Yo voy a empezar. A hacer cosas nuevas. Con Villaflores. Hasta que se zambutan siete veces. Pastor, zambútete siete veces. Líder, zambútete siete veces. Adorador, zambútete siete veces. Pero ¿quién tú eres? ¿Qué corona tú tienes? Si nada más lo hizo. También lo puedo hacer yo. Aleluya. ¿Sabe qué significa las siete veces que se zambute una amán? Humildad. Humillación. Obediencia. Sometimiento. Escúchame. El evangelio. No es tuyo. El evangelio. Te vas a enojar. Por lo que voy a decir. Pero hay cosas que a ti no se te han revelado. Que algunos otros que pasamos en montañas. Buscando el rostro de Dios. Se nos revelan. Y el Señor me dijo. La gente. La gente cuida más la Biblia. Que mi presencia. Le voy a explicar esto. Porque el evangelio. No es un libro. El evangelio. Es una persona. La Biblia. No es un libro. La Biblia. Es una. Persona. El amor. El amor no es un sentimiento. El amor es una. Usted no me está entendiendo. Por eso nosotros tenemos que entender. Que hay cosas que no se van. Ay Dios mío. Hacer a la manera tuya. El problema tuyo. Es que no te gusta. Que te cambien el molde. Pastor. Es que yo así llevo. Llevo 50 y 20 años. La Biblia dice. Que nosotros vamos de gloria. Si tú te quieres quedar. Con la gloria pasada. Vieja, antigua. Quédate. Él dice. Que cada mañana. Su misericordia. Son otra vez nuevas. Parece que el Dios. Que yo tengo. Le gusta hacer cosas nuevas. Con gente nueva. Con iglesia nueva. Con ministerio nuevo. Alguien tiene que levantar la mano. Dígale. Yo quiero lo nuevo de Dios. Amado es el mar bello. Aleluya. Entre millares. Y millares. Mi generación. Tiene un problema serio. A su nombre. Usted tiene que aprender lo siguiente. Para yo poder salir lleno de aquí. Tengo. Miren lo que voy a soltar. Tengo que hacer. Mi propio funeral. Lo que saben Biblia. Saben para donde voy. Tú quieres ser usado. ¿Para qué? Hay dos cosas. Ser usado. Poder llegar a ser olvidado. Porque yo puedo usar. Esta tabla. El día que yo sienta. Que ya no da la talla. Puedo. Ocupar. Otra cosa. Pero no es lo mismo. Ser hijo. Que ser usado. Porque. Cuando uno es hijo. Hay un libro en el cielo. Que se abre. Y está tu nombre. Pero parece ser. Que nuestro lenguaje. Está muy mal. En esta generación. No pidas ser usado. Porque habrán días. Que Dios no te va a usar. Aunque estés bien. Y el día que estés. Estés bien. Y estés en una plataforma. Y que Dios no te use. No quiere decir. Que Dios está lejos de ti. Porque cuando uno es hijo. Uno ama al padre. Aunque él no nos use. Porque cuando uno es hijo. Sigue visitando a papá. Aunque él todavía. No nos bendiga. No nos proporcione. No nos levante. No nos levante. Yo sigo siendo hijo. Pasemos a cambiar nuestro lenguaje. Que Dios use a lo que él quiera. Pero yo soy hijo de Dios. Yo estoy en el libro de la vida. Yo voy a escuchar la trompeta. Yo voy a volar por los aires. Alguien aquí está listo para elevarse por los cielos. El día que suene la trompeta. El día que suene. Yo voy a escuchar la trompeta. Sansón Se encontró con una quejada de De burro Y Dios usó la quejada Para destruir mucha gente Pero después ya no se habla más de los burros Se fueron los aménes Tú eres un hijo Tú no eres cualquier cosa Aunque Dios no te sale Tú sigues siendo hija de Dios Aunque Dios todavía Quizá no pronunció tu nombre Quizá no te llamó el profeta Tu nombre está inscrito en el libro de la vida Si usted me pregunta a mí ¿Qué amo más? Si predicar o estar con Él Yo estaba en el cuarto Y yo le dije Me quiero quedar en el cuarto Quiero quedar aquí con Él Pero algunos de ustedes aman estar aquí Se pelean por esto Esto va a agarrar fuego en aquel día No va a quedar piedra sobre piedra Es que el pastor no me pone Es que a los mismos pone Es que y fulano Y fulano no está bien con Dios Aquel que es hijo No persigue a sus hermanos Aquel que es hijo Le ayuda al pastor A restaurar las ovejas Aquel que es hijo Se alinea a la visión Aquel que es hijo Se comporta como hijo Aquel que es hijo Se parece a su papá Aquel que es hija de Dios Habla como su papá Se comporta como su papá Alguien que es hijo Habla como Él habla Ay, 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 ay Santo Dios Aleluya ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque para que haya un cambio El primero que debe de cambiar eres tú No venga a exigirle al pastor Que cambie No, 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 no Cambia tú Esta generación Es la generación Que va a disfrutar Escuche Que va a disfrutar De la venida de nuestro Señor Y tú estás viviendo Como que realmente nada está pasando Nosotros estamos en un cultito Como este Y hay cosas tremendas Que están pasando por el mundo En cualquier momento La trompeta va a sonar Cristo va a venir Y usted Usted está confiado Está sentadote y sentadota ahí Con los brazos cruzados Aquí puede haber La mayor gloria Cuando alguien no tiene hambre Aunque le sirvas el plato Más rico del mundo No se lo va a comer No te preocupes por la gente Que no quiere recibir Por la gente que solo vino a ver Hay un par de locos Que siempre vamos a trastornar Nuestra ciudad Nuestra colonia Hay un par de locos Conmigo aquí Que dejaron de ser Usado para ser hijo Ah yo quiero ser hijo de Dios A mí no me cambies Hombre Oiga El mayor milagro de esta noche Puede ser Y escúchame todo lo que está aquí Hay alguien Entre nosotros Que no tenga al Señor A Cristo en su corazón Y que pueda decir Pastor yo Yo quiero empezar de nuevo Con el Señor Yo quiero empezar de nuevo Mi relación con Dios Yo siento que no estoy bien Y yo quiero comenzar Este año 20, 24 Agarrado de la mano del Señor Y en este punto Es donde todos nosotros Como hijos Tendríamos que aprender A ponernos de acuerdo Tú sabes con quien veniste Tú sabes Quien no tiene a Cristo Y que vamos a hacer entonces Se va a quedar parado Aquí viéndome la cara O vamos a ir por la gente Que está por ahí Como que nada Para presentarle Al Señor esta noche ¿Qué vas a hacer? No dice que quieres ser Usado por Dios Vaya y traiga las almas Mire, denle un aplauso al Señor Dios te bendiga Vaya y traiga más gente Hay dos personas Denle otro aplauso al Señor Vaya y traiga más gente ¿Usted estaba también o qué? Quédate aquí La gente de Pantomima Se irá a sentar Y no hará nada Eso se sabe muy bien Dios te bendiga Dios te bendiga Alguien más Que corra aquí Que venga Dios te bendiga Hijo Alguien más Dios te bendiga Dios te bendiga Hay gente que usted los ve Pero necesitan Comenzar de nuevo Con el Señor Dios te bendiga Hija Dios te bendiga Wow Yo no sé si usted puede Darle un aplauso al Señor Para mí este es el mejor milagro ¿Cuántas hay? ¿Hay alguien más? Dios te bendiga Dios te bendiga ¿Alguien más? ¿Cuántos hay? Hay 23 almas aquí ¿Alguien puede aplaudir a su Señor? 23 almas Con ella ¿Cuánto? 25 almas ¿Alguien más? Ven esta es la oportunidad De comenzar De nuevo con tu Señor Y decirle Señor Me propongo a cambiar Me propongo A comenzar juntamente Con mi familia Desde cero Quiero que Inscribas mi nombre En el libro de la vida Dios te bendiga Dios los bendiga ¿Alguien más? Dios los bendiga Mira Dios mío De la gloria Dios mío Gloria a Dios Gloria a Dios ¿Cuántos más? ¿Cuántos? 36 almas Dios Santo Pastor El día de ayer Yo iba a estar aquí Me pararon No sé cuántas veces Perdimos La noción De cuántas veces Me paró la policía No querían Que yo viajara acá Casualmente Cambiamos de vehículo Adivina qué Me seguían parando Casualmente En el vehículo Venían dos vehículos Al otro vehículo Que venía con nosotros No lo paraban Casualmente Donde yo venía Era el que paraban Y ahora me doy cuenta El por qué La iglesia Está en Victoria Hay alguien más Que hay gente Que dice Ser cristiana Pero no lo es No tiene una relación Con Dios Es tiempo de empezar De nuevo Y decirle al Señor Yo necesito Yo necesito Empezar de nuevo contigo ¿Cómo te sientes? Te bendigo ¿La de Marío ¿Quién es? ¿Ya le sirven al Señor? ¿No? Le servía Dios te sanó Y restauró tu matrimonio Y restauró tu relación Gloria a Dios Ese aplauso parece de católico Deme un aplauso de evangélico Por favor ¡Aplausos! 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 Amén. ¿Cómo te sientes? ¿Te sientes mejor? Sí. Denle un aplauso al Señor. Ella venía con gorro y con mascarilla y cuánta cosa. Wow. ¿Cuántas personas llevamos? 41 almas para Cristo en una sola noche. Gloria al Señor. ¿Hay alguien más? ¿Hay alguien más? Ya estoy listo para dejar este tiempo. Otro día me invitas, yo vengo y predijo. Que yo sé que si tú cobras 200 y 500, esta gente está loca, esta gente paga. Ay, Dios. Porque por eso se salieron, me dice el Señor. Hablaron mal de ustedes y por eso abandonaron. Dice el Señor. Les confirmo y les hablo así para que sepan que yo soy Jehová. Y yo los llamé, yo los traje aquí. No fue idea de nadie, yo los traje aquí. Este evento ha sido todo un éxito. Con un alma que hubiera aceptado a Cristo, la iglesia estuviera en victoria. ¿Cuántas almas? ¿Cuántas almas? 41, 42 almas. ¿Por qué no levanta su mano conmigo? Usted que no le tiene miedo a la hora. Padre, he predicado tu palabra. He hecho lo que tú me has dicho. Y aquí está la evidencia de la obediencia. Señor, gracias por guardarnos en nuestro camino. Y por haber pedido sin ninguna novedad. Aquí, Señor, te presento a tu pueblo. Que hoy toman un compromiso contigo. De buscarte, de cambiar, de ser restaurados. Y declaramos en el nombre de Jesús. Que vendrá un nuevo tiempo para ellos. Y toda tristeza, Dios mío, de la gloria. Que esté en los corazones. Todo aquello, toda depresión. Todo pensamiento de suicidio. Todo aquello a lo cual han querido renunciar. Dios mío, fortalece los corazones. Y declaro en el nombre de Jesús. Que a causa de la decisión que han tomado. Sorpréndelos llegando a casa. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Le damos un aplauso al Padre con todo el corazón. Amén.